Hoy empieza y queremos que la ciudadanía comprenda, vamos a iniciar controles exhaustivos a nivel de la competencia que le asiste a la Intendencia de Policía con el apoyo de la Policía Nacional para evitar aglomeraciones y sobre todo el reportar permanentemente a las instancias que le competen. Y en este caso, con respecto a los sectores y a los bares que estarán abiertos, que tienen todo el derecho de reactivarse, que tenemos la obligación de impulsar a que se reactive, que además estamos conscientes que necesitamos esa reactivación económica. Ya lo más hemos pasado, estamos a días de cumplir objetivos, a semanas de cumplir objetivos macro que nos van a dar la tranquilidad como cuencanos, como azuayos, pero por ahora mantengamos la rigurosidad. No les estamos pidiendo nada más, sino respeto, respeto de los aforos determinados por el COE cantonal y por la propia ordenanza, insisto y advierto, no existe nada alarmante, pero sí existen señales que han sido transmitidas por los hospitales públicos, tanto del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social como el Hospital Vicente Corral Moscoso. Y esta gobernación, reiteraré varias veces, no va a actuar sobre hechos consumados, sino las advertencias y las señales que tenemos para profundizar en los controles. Finalmente, con respecto ya a un tema positivo, quiero decirles que, congratulados, todos conocemos el anuncio del señor presidente de la República, ha anunciado ya la suscripción y la entrega para el país de seis millones de dosis de la vacuna cancino, pero es unidosis, es decir, tenemos este momento ya garantizado alrededor de siete millones de ecuatorianos. Los seis millones de esta vacuna unidosis, más los dos millones que tiene doble vacunación, lo cual nos daría siete millones de ecuatorianos asegurados. De aquí en adelante, más los que hemos venido ya generando en las primeras acciones de gobierno. Por lo tanto, el enorme porcentaje de cumplimiento está asegurado para todos los ecuatorianos. Y en lo que respecta a la provincia de la SUAY, quiero de manera enfática manifestar que en días pasados me había reunido con el vicepresidente y con el señor presidente a quienes le manifestamos, que la SUAY creció inmediatamente con las primeras acciones de los primeros cinco días en una capacidad logística por toda la articulación interinstitucional, alcaldías, la prefectura, las universidades, la gobernación, el ministerio, sin duda, de salud pública, de tres mil quinientos de capacidad de vacunar por día a siete mil por día. Y venimos generando gestiones para alcanzar a los diez mil que ha sido mi objetivo y mi compromiso con el vicepresidente. Probablemente la semana próxima daremos desinformación con varias acciones que hemos tomado y lo cual nos pone de por medio en ser una de las provincias más operativamente efectivas para poder aceptar, como llaman los técnicos de la salud, el biológico, de tal forma que podamos proceder a la vacunación de manera inmediata, masiva, y ojalá cumplamos ese sueño de que sean diez mil por día. Llegando a ese objetivo, no más allá de sesenta, setenta días, podríamos cumplir aquello que nos comprometimos en el día uno.